Bueno, señoras y señores, terminó la cumbre de Panamá, ya Obama saludó a los Castro, saludó a Maduro. Maduro se reunió con Castro en La Habana y se tomaron nuevas decisiones. Música de recontra, atención, pueblo venezolano que estás aquí en Miami y a los que nos ven por las redes sociales en Venezuela. Muchos venezolanos no saben de esta situación, es algo que nosotros veníamos investigando hace días. Vamos a sacar un informe mañana más completo, pero para darle la información, como siempre en primicia, quiero avisarles que a partir del 15 de mayo, todos los que vayan a salir de Venezuela deben registrarse en el SABEX, Sistema Automatizado de Autorización de Viajes al Exterior. Este error consiste en una autorización de salida que dará el gobierno a aquellas personas que saldrán del país. Deben registrarse en esa página del Ministerio de Relaciones Exterior y solicitar una cita para una entrevista, donde el gobierno examinará si puedes o no salir del país bajo una investigación y carpeta que debes llevar el día de la cita y 18 días después te darán la respuesta si viajas, si salís de Venezuela o no. Señoras y señores, esto es dictadura. ¿Y si uno tiene que hacer un viaje de urgencia porque tiene algún problema, alguien, un familiar que se enfermó o algo así? Ay Carolina, esas cosas tristemente están pasando en Cuba justo así. Sí, es como un ejemplo, un ejemplo a seguir lo que tienen con el gobierno de Venezuela y Cuba. Es decir, en Cuba hace una cosa y literalmente después empieza a pasar en Venezuela años después. Pero le va a pasar que quiera va a todo, ¿no? Y contestando tu pregunta, habemos cubanos aquí que tenemos un familiar en Cuba que puede estar para morirse o muy enfermo y tenemos que pedir permiso al gobierno de Cuba para entrar aún sea de una urgencia. Bueno, mañana le ampliamos más toda esta investigación que acaba de salir desde Venezuela para ACUPÉ. Agárrese quien pueda.